Al encabezar el acto cívico de honores e izamiento de bandera en la explanada de la Casa del Pueblo correspondiente al mes de mayo, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda convocó a las y los servidores públicos del Estado a redoblar esfuerzos a fin de trabajar por el bienestar y el desarrollo de Guerrero. Ante representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de las Fuerzas Armadas, Derechos Humanos e Invitados Especiales, la mandataria estatal invitó a las y los servidores públicos a realizar su declaración patrimonial y de intereses a fin de que el Estado de Guerrero sea ejemplo nacional en rendición de cuentas y transparencia. Queremos que nuestro Estado sea un ejemplo de transparencia, de responsabilidad en el servicio público y yo estoy segura de que con su ayuda pues lo vamos a lograr. Yo como cada mes les pido que redoblemos esfuerzos, que sigamos trabajando juntas y juntos como el gran equipo que somos, como ese motor que todos los días está desde las diferentes trincheras trabajando por el bienestar y por el desarrollo de Guerrero. Enhorabuena. Durante el acto cívico la jefa del Ejecutivo del Estado hizo un reconocimiento especial a las madres trabajadoras del Estado por su día y a las y los maestros guerrerenses a quienes les dijo que son una gran fuerza transformadora y que luchan por las causas justas del pueblo guerrerense y que ese sector avanza en la gran revolución educativa. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.